El mundo frágil es la historia de Alfonso, un campesino ya viejo que regresa después de muchos años a lo largo del año, ¿no? Vuelve porque el hijo que es cortero de caña está muy enfermo debido a su trabajo y cuando llega a la región descubre que todo lo que conoció ya no existe, como lo que me embarazó con todas las familias. Entonces, bueno, es una historia de unos personajes que están rotos, que no pueden expresar sus sentimientos más profundos a través de palabras. Así que era muy importante intentar exteriorizar como las pasiones que los consumían por medio de las imágenes y de sus vidas. Lo que es de la luz y la sombra es verdad, pues, que el encierro físico que vive esta familia en su casa, con esa soledad, ese vacío, es una metáfora del encierro emocional que no pueden abrir sus corazones. Y pues, a nivel de la fotografía, pues, nosotros planificamos muchísimo la película. Es una película muy pictórica. Nosotros construimos la casa para la película, como que ahí no había nada, solo caña de azúcar. Entonces, cortamos todo y construimos la casa según los requerimientos que necesitábamos. Y estudiamos con muchas referencias pictóricas, sobre todo a Jean-François Millet para Los Campos y a Andrew Wyatt en Los Interiores, pues, como ese, para mostrar esa oscuridad y los vidas. El Niño, pues, es una película autobiográfica, en cierto sentido, pues, nació de un dolor personal. Y yo reconstruí muchos recuerdos de mi vida, como la relación de este niño con su abuelo, pues, un poco como la relación con mi padre. Y el final, pues, si esta mujer queda sola, porque es la única que valora esa tierra, que ha luchado toda su vida por ella, y yo no, así esa tierra estuviera destruida, y no valiera nada para los demás, como que para ella sigue aquí un poco la película, es eso, ver que como seres humanos nuestra historia, nuestra memoria, nuestra entidad está ligada a la tierra. Bueno, yo creo que es una parte de Colombia, no significa que todo sea así, pero, pues, para mí lo que me interesa es como rescatar ese sentimiento heroico que ve a una gente de campo en su lucha. Y es una película muy anclada en nuestra cultura, es como muy realista, pero yo sí trato de tener una mirada más poética, apuntar más a los sentimientos que a los acontecimientos, y de cierta manera es tomar esa realidad y organizarla, y limpiarla para apuntar a algo que realmente quiero transmitir. Y espero que esta película genere más preguntas que respuestas.